Ante senadores y representantes a la Cámara, el abuso denunció con datos y hechos la fragilidad y el riesgo que tiene Ecopetrol por la venta de sus activos estratégicos y el plan de desinversiones y la decisión de no modernizar la refinería de Barranca Bermuda. La crisis de Ecopetrol y el plan para su defensa fueron los temas principales del desayuno de trabajo organizado por la USO y que contó con la presencia de senadores de la República y representantes a la Cámara. Este escenario se cumplió en el marco de la campaña liderada por la Organización Sindical y Justicia Tributaria Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo. Lo que viene ocurriendo con la decisión del gobierno nacional y del presidente de Ecopetrol de no modernizar la refinería de Barranca Bermeja es necesario modernizarla porque se requiere garantizar el suministro interno de combustibles, de lo contrario el país se va a ver abocado a una importación masiva de combustibles y el riesgo que tiene CENIT, que es la empresa filial que maneja el transporte, hay informaciones de prensa que denotan que hay inversionistas interesados en comprar CENIT. Si se venden estos activos se está asestando un golpe fuerte contra la economía nacional y contra el activo más valioso que tiene la nación, esa es la denuncia que estamos haciendo hoy e invitando a las diferentes organizaciones, senadores, parlamentarios, incluso está con nosotros el alcalde de Barranca para que nos acompañen en esta tarea de defender Ecopetrol. El presidente de la USO, César Loza, habló sobre la desintegración de Ecopetrol y la venta de activos estratégicos que comprometería el futuro de la empresa, la refinería de Barranca Bermeja, y denunció que el país importa cada día más combustibles. Bueno, son los activos más importantes, el flujo de caja, las utilidades de Ecopetrol están soportadas en la refinación en estos momentos y en el transporte. CENIT, por ejemplo, generó 2.74 billones de pesos a Ecopetrol y nosotros le hemos dicho al presidente de la empresa, al ministro de Minas, que firmemos un acta donde se compromete en no vender CENIT, sin embargo no han querido, entonces eso deja un mal ambiente porque sabemos que hay pretensiones e intereses para deshacerse de CENIT. Además, Loza Arenas ilustró con datos y hechos la fragilidad y el riesgo que tiene Ecopetrol por la venta de sus activos estratégicos y el plan de desinversiones tales como la venta de Propilco, riesgo de venta de CENIT y la decisión de no modernizar la refinería del puerto petrolero. Efectivamente en Barranca Bermeja, en estos momentos, están en varias bodegas varios redactores, equipos que estaban destinados para el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, esos equipos tienen un costo aproximado de 600 millones de dólares, más las inversiones que se han hecho en Barranca Bermeja, en la construcción de edificios, de casas y un contrato que se hizo con Foster Wheeler, eso suma aproximadamente 900 millones de dólares, es decir, hay inversiones dirigidas al proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, por eso consideramos que este megaproyecto no se puede archivar, hay que reactivarlo y modernizar la refinería de Barranca. Por su parte, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, quien también estuvo presente en el evento que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, se refirió a la importancia que tiene poder contar con el respaldo de toda la clase política del país para sacar adelante la modernización de la refinería, proyecto declarado por el gobierno del presidente Santos como de interés nacional. Un compromiso de apoyo decidido a la gran movilización que vamos a tener a cabo en nuestra ciudad, Barranca Bermeja, este 17 de mayo. Defender la modernización de la refinería de Barranca Bermeja es defender la soberanía, el abastecimiento de combustible para todo el interior del país. Defender la modernización de la refinería es evitar que Ecopetrol y el gobierno nacional chatarricen el mayor complejo de refinación y petroquímica que tiene el país. Por eso debe ser una lucha nacional, una lucha de todos para respaldar precisamente y exigirle a Ecopetrol y al gobierno nacional que se modernice cuanto antes nuestra refinería. En este encuentro y luego de las intervenciones de los congresistas, se pudo concluir un plan de acción con el concurso de los asistentes en diferentes instancias y el compromiso de participar el próximo 17 de mayo en la movilización por la defensa y ejecución del PMRB que se desarrollará en Barranca Bermeja. Bueno, esa modernización debe haber arrancado hace tres años, sin embargo la decisión de la presidencia de Ecopetrol y de la Junta Directiva, por supuesto avalada por el gobierno nacional, fue suspenderla. Y nosotros estamos diciendo con datos muy concretos que el país el año pasado se gastó 11.5 billones de pesos en importación de combustibles. Si se moderniza la refinería de Barranca Bermeja se van a generar en Barranca Bermeja se van a producir diariamente 35 mil barriles diarios de nafta que hoy los importa el país y que paga 3.500 millones de dólares y se van a producir 40 mil barriles diarios de diésel que hoy también los importa el país. El sindicato agradece a ACIPED, CURS, CGT, Sintralecol, Asamblea Departamental de Santander y a todas las organizaciones hermanas por su activa participación en este propósito de defender la empresa más importante del país, Ecopetrol. Comprometidos con lo que significa Ecopetrol y la importancia que tiene la realización del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja para el país, congresistas de diferentes corrientes políticas coincidieron en realizar un plan de acción en su defensa. La refinería de Barranca Bermeja, la más importante del país, espera elevar a un 85% el índice de conversión de cada barril de petróleo en combustibles y otros derivados al cierre del 2017 desde el 75% del año pasado. Pero para que eso ocurra, sin lugar a duda, es necesaria su modernización. Por lo que en el encuentro dado con la USO, los sectores políticos del país, sin distingo alguno, coinciden en que es necesaria la unión y hacer un frente común para la defensa de Ecopetrol que arroje resultados como la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Es un patrimonio muy importante, muy valioso del Estado. Es el fruto de los ingresos que tenemos todos los colombianos y es una entidad que debemos cuidar, debemos vigilarla y debemos actuar con nuestro pueblo en defensa de Ecopetrol. En el año 2012, el Gobierno Nacional, mediante decreto 2133 de 16 de octubre, declaró como proyecto de interés nacional la modernización de la refinería de Ecopetrol en el puerto petrolero, hoy conocida como proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, PMRB. No es para menos por lo que este proyecto le significaba para la ciudad, Santander y Colombia. El proyecto asegura pasar de un margen actual de conversión del 75% al 95% de conversión profunda, que representa la refinación de productos más valiosos y en mayor volumen, lo que representa que es una alternativa para mejorar el abastecimiento de combustibles del interior del país e incrementar el margen de rentabilidad de la refinería. Defender a Ecopetrol es defender a Barranca Bermeja, Santander, a todo Colombia. Esa es una empresa de una inmensa importancia y particularmente es defender la idea de que hay que modernizar la refinería de Barranca Bermeja. Esa es una refinería que está funcionando con problemas técnicos grandes, con líos de ineficiencia, es bien notorio. Ahí está la estadística señalada. Es parte, pues, nada menos que la autosuficiencia de combustibles en Colombia. Para la gente de Barranca Bermeja sí que es importante, es el empleo, es el movimiento económico, es el desarrollo de tantas empresas que de una u otra manera tienen que ver con la refinería. Entonces, esa es una lucha que hoy aquí todos nos comprometimos a seguir dando y la vamos a seguir dando y vamos a estar el 17 de mayo con el alcalde y con todas las fuerzas vivas y el abuso en Barranca Bermeja acompañando ese reclamo de que el gobierno atienda la modernización de la refinería. La senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal propuso seguir fortaleciendo la ley Sahén e hizo un llamado a Ecopetrol y al gobierno nacional, pues no tienen excusas para no realizar el PMRB luego de los últimos resultados arrojados en cuanto a yacimientos. Efectivamente, pues, nuestro propósito todavía tengo que hablar con el partido y tratar de sensibilizarlo y bueno, pues, en esas estaciones, pero digamos el compromiso del patrimonio público, de la defensa del patrimonio público, que son unos principios liberales, Sofía Gaviria siempre lo va a defender. Por eso tenemos que revivir la ley Sahén, que está radicada en la Comisión Primera, que hace meses que no se adelanta, que es básicamente eso, lo que buscamos proteger, que el Congreso tenga la autonomía para la venta o no de los activos del Estado y particularmente, pues, activos como los hidrocarburos, como los bienes públicos que van a ser el oro del futuro. Entonces, en eso estamos. Lo segundo es que con los nuevos recursos, yacimientos que se han encontrado que están al frente del departamento de Sucre, pues, tenemos todos los colombianos que hacen una veduría muy juiciosa en cómo se hacen esos contratos. El 50% del costo de la exploración fue asumida por Ecopetrol, entonces, el 50% de ese grandísimo yacimiento que es equivalente a lo que fue Cusciana en su momento, tiene que ser para los colombianos, y ese recurso es el recurso que ya no le da excusa a las directivas de Ecopetrol y de este gobierno a que efectivamente haya dinero disponible para la modernización de la refinería. No solo los senadores y representantes se han sumado al bloque en defensa de Ecopetrol, también lo siguen haciendo las centrales obreras. El llamado es a que tenemos que movilizarnos, y aquí la respuesta es movilización, pero mi propuesta en concreto es, yo creo que lo del 17 de mayo es absolutamente importante, eso va a ser una movilización de la ciudad, la modernización de la refinería, mantiene muy inquieta a toda la población de Barranca, no solamente a los trabajadores, pero hay que buscar que eso se conozca en el país, que la nación entienda qué es lo que se quiere hacer con Ecopetrol, que no es solo buscar impactar o afectar a Barranca Bermeja, hay que sacarlo de allá, y para eso yo haría la invitación a los congresistas aquí presentes, aquí está el senador Tato Álvarez, la senadora Sofía, vi que entró la senadora Daira Galvis en algún momento, los senadores del Polo, para que si es posible, y esta solicitud se la hago al senador Robledo, porque el diputado Esmael Bach lo ha planteado, tiene programada la audiencia en Barranca Bermeja, que esa audiencia estuviera acompañada por el mayor número de parlamentarios posible. Por todas estas razones, los congresistas también dijeron sí a la movilización del próximo 17 de mayo, que se realizará en Barranca Bermeja, por la modernización de la refinería. Es así como Barranca Bermeja se prepara para lo que será la movilización del próximo 17 de mayo, no a la chatarrización, sí a la modernización de la refinería, jornada a la que están invitados todos los sectores de la ciudad. La Uso como integrante del Comité Cívico por la Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja, convoca a toda la comunidad del Puerto Petrolero y el Magdalena Medio, a que se sumen a la movilización de este 17 de mayo, sin reparo alguno, y con un solo objetivo, exigir la modernización de la refinería al gobierno nacional. El objetivo es que a través de esta movilización masiva del pueblo de Barranca Bermeja, se pueda mandar un mensaje contundente al gobierno nacional, a la Junta Directiva de Ecopetrol, a su presidente Juan Carlos Echeverry, donde podamos manifestarle nuestro inconformismo por esa decisión de haber cancelado, de haber suspendido el proyecto de la modernización, un proyecto estratégico para el país, un proyecto que garantiza la soberanía energética, un proyecto que hace e impulsa y activa la economía de Barranca Bermeja, de Santander, de la Nación, un proyecto que garantiza solucionar y paliar la crisis social y económica por la que atraviesa Barranca Bermeja, un proyecto que puede garantizar recursos importantes para poder buscar, para poder implementar diferentes economías, como la agroindustria, como el turismo, por eso todos los barranqueños, por eso toda Colombia debe volcar su mirada hacia Barranca Bermeja. ¿Sabe usted por qué es importante la modernización de la refinería de Barranca Bermeja? Porque entre muchos generará efectos importantes en otros sectores diferentes al petróleo, por ejemplo, alonará 4.7 billones de pesos adicionales en consumo intermedio, 2.8 billones de pesos en valor agregado, 60 mil millones de pesos en el pago de impuestos y cerca de 40 mil nuevos empleos en sectores diferentes al petróleo. Por todo esto y mucho más, su familia y usted tienen razones para sumarse a la movilización del 17 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres Restrepo. Invitamos a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, a las centrales obreras, a las fuerzas vivas, a los diferentes partidos políticos, a los trabajadores en particular, de que nos vinculemos y participemos de manera activa en esta convocatoria de movilización para el 17 de mayo, la cual tendrá como punto de encuentro el Parque Camilo Torres a las 4 de la tarde. Allí los esperamos y vamos todos a manifestarnos, vamos todos a luchar de manera conjunta por esta causa común, que es la defensa de la modernización del proyecto de la refinería de Barranca Bermeja. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información al Semanario Obrero. El Comité Cívico por la No-Chatarrización de la Refinería de Barranca Bermeja convoca a la movilización cívico popular este miércoles 17 de mayo a las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres Restrepo. No a la chatarrización de la refinería, sí a la modernización. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. El senador Alexander López califica como un miserable al presidente Santos al objetar la Ley de Madres Comunitarias del ICBF aprobada por el Congreso. Asimismo se refiere sobre el tema pensional. Es por eso que hoy nos acompaña en nuestra entrevista del día. Senador, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, Lina. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante que tienen los trabajadores de Colombia. Senador, ¿cuál es esa noticia para todas las madres comunitarias en el país que esperan después de más de 20 años por fin lograr una pensión? Bueno, yo creo que esta lucha con las madres comunitarias es una lucha que tiene tres ejes fundamentales. El primero es que luchar por las madres comunitarias es luchar por los niños de Colombia, por casi un millón doscientos mil niños que son atendidos por ellas en sus hogares y en este programa del ICBF. Lo segundo es la lucha que se da por la discriminación que hay en Colombia hacia las mujeres y es justamente lo que queremos derrotar en este proceso de acompañamiento a las madres comunitarias. Y lo tercero es la lucha por los derechos de los trabajadores en Colombia, que son tercerizados y que son explotados laboralmente. Así que aquí hay tres grandes luchas en una que por fortuna hemos venido dando con la capacidad, la tenacidad, el amor, la resistencia y el compromiso que tienen estas 70 mil madres comunitarias que además de trabajar para el ICBF, se responden por el cuidado y la atención de más de un millón de niños. Yo creo pues que esta lucha que han librado las madres comunitarias es una lucha de admirar, de acompañar, de proteger, pero es una lucha que se está andando por todo el movimiento sindical y por todas las mujeres del mundo inclusive. ¿Por qué se torna tan difícil que el gobierno nacional reconozca este derecho que ya tienen garantizados, que ya tienen estas mujeres por haber laborado por tantos años al servicio de la comunidad infantil en el país? Bueno, yo creo que el proceso de las madres comunitarias de lucha desde su sindicato Sintraciovi es un proceso que ha venido creciendo y ha venido ganando. En el año 2010, 2009, 2008, 2007 que iniciamos todos estos debates, uno hablaba con las madres comunitarias en las regiones y le hablaba de salario y le hablaba de contrato laboral y ellas no entendían qué era eso. Y no entendían porque siempre el Estado del ICBF les decía que ellas no eran trabajadoras, que ellas eran voluntarias, pero contrario a eso que decía el ICBF y el gobierno, las madres cumplían órdenes, las madres tenían un horario y las madres tenían una remuneración, que era una beca de 200 mil pesos que se ganaban en la época. Así que las madres no tenían en su conocimiento práctico el concepto de lo que era ser trabajador y lo que era un contrato laboral. Eso lo vinimos pues transformando y cambiando al rigor de la lucha, al rigor de la formación política y al rigor también del trabajo de todas estas mujeres que fueron entendiendo su rol en la sociedad y su rol para con el Estado colombiano. Bueno, es así como en toda esta lucha donde se dieron paros, huelgas, mítines, marchas, movilizaciones enormes por toda Colombia con el respaldo también de muchos sectores, pues se ha venido logrando ya avanzar y salir, por ejemplo, de esa odiosa beca. Ya con toda esta lucha hemos logrado que las madres comunitarias tengan un contrato laboral. O sea que ya se reconoce desde el año 2014 que las madres tienen un contrato laboral y eso fue a partir de la huelga y el paro de las madres comunitarias en octubre del año 2013. Además de lograr el contrato laboral, se cambia ya cambiar el concepto de beca a salario. Y entonces las madres comunitarias empiezan desde 2014 también a tener un salario mínimo. Esa estabilidad, diríamos nosotros, desde el punto de vista laboral, nos obligaba entonces a avanzar en otros temas. Y es así como se iniciaron unas acciones legales, acciones de tutela y también demandas por la vía ordinaria ante los jueces laborales, lo cual ha conllevado espacios importantes hasta el punto de que hoy la Corte Constitucional reconoce el derecho de pensión de 106 madres comunitarias que entutelaron el año 2016. La Corte no se pronunció en relación al contrato realidad o al contrato laboral que reconoce sus derechos económicos, pero ya sabemos que por la vía ordinaria, por la vía de los jueces, pero también por la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde vamos a demandar y a llevar este caso de las madres, también por la vía de la OIT, vamos a lograr que esos derechos económicos retroactivos de las madres desde que ingresaron al programa se les paguen. Así que hoy estamos frente a una decisión de entregarles su derecho a la pensión por parte de la Corte Constitucional a 106 madres, que por ende, por vía de derecho de igualdad, sería aplicable a las demás madres comunitarias de toda Colombia y eso significaría que un número importante entre unas 12 mil y 16 mil madres comunitarias se irían pensionadas este año y también eso implicaría que muchas madres comunitarias hasta tanto vayan adquiriendo la edad de pensión y las semanas de cotización que el ICBF está obligado a pagarlas como mecanismo de sanción, pues vamos a tener un proceso ya de pensión para todas las madres comunitarias en Colombia. Por último, senador, el mensaje para las madres comunitarias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por permitir enviar este mensaje a todos los trabajadores de Colombia, pero también los trabajadores del mundo y especialmente a las madres comunitarias, a quien les envío un saludo muy especial. El ejemplo que han dado las madres comunitarias en su lucha y en su compromiso por los derechos de las mujeres y de los niños es, mejor dicho, indescriptible. Un aplauso para las madres comunitarias que siguen luchando por sus derechos, que siguen luchando por los niños, y este es un triunfo no de las mujeres madres comunitarias, sino de todas las mujeres de Colombia y del mundo. Muchas gracias a ustedes. Senador, muchas gracias por haber estado en nuestra entrevista del día en el Semanario Obrero. Pausa y ya regresamos. El Comité Cívico por la Nochaterrización de la Refinería de Barranca Bermeja convoca a la movilización cívico popular este miércoles 17 de mayo a las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres Restrepo. No a la chatarrización de la refinería, sí a la modernización. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. La movilización del Día Internacional del Trabajo estuvo muy concurrida. El mensaje central fue la defensa de Ecopetrol. La jornada que inició en la entrada principal de la refinería de Barranca Bermeja culminó con un acto político y cultural en las instalaciones del abuso nacional. ¡Arriba los pobres del mundo! ¡Viva los esclavos sin pan! ¡Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! ¡Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien! ¡Cambiemos el mundo de paz, un viento al imperio, un bien! Y lo primero que hay que hacer es rendir tributo a esos dirigentes sindicales, a esos trabajadores, hombres, mujeres, que han luchado por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la dignidad del movimiento obrero. Para decir desde Barranca Bermeja y hacia Barranca Bermeja, la necesidad de desarrollar ejercicios de unidad, de organización, de solidaridad y de lucha para sacar a Barranca Bermeja de la crisis social y económica en la que hoy se encuentra. Todos los trabajadores de los diferentes sectores de la industria, del comercio, asistieron a esa gran movilización, los educadores, la salud, y eso nos satisface. También participaron los movimientos sociales de derechos humanos y de mujeres. Siempre el Magisterio de Barranca Bermeja y el Sindicato de Educadores de Santander ha estado en el primero de mayo porque consideramos que es la celebración de los trabajadores por la reivindicación de sus derechos. Reconocer que la gente salió, entendió el mensaje por el tema de la precarización que se vive en Barranca Bermeja. En Cartagena, la clase obrera junto a la subdirectiva de la USO también conmemoró el primero de mayo. Aquí tenemos algunas imágenes y las opiniones de los protagonistas. Arriba a los pobres del mundo, de tierros, esclavos y pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional, renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio vulguer. Un uso consecuente con la realidad política que vive hoy Colombia, estamos festejando esta fiesta de los obreros, este día primero de mayo internacional, primero de mayo unitario, combativo, en honor a aquellos mártires de Chicago que dieron su vida por esta gran conquista que conocemos como los tres ocho, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de declaración o cultura. Este día conmemoramos en el año de 1886, los mártires de Chicago defendieron a la clase obrera, la clase trabajadora. Es decir, nos han dejado este legado para que nosotros los trabajadores siempre recordemos este día de que la lucha continúa contra un gobierno politiquero, un gobierno neoliberal que siempre golpea la clase trabajadora. Por eso en este día estamos marchando para demostrarle a los gobiernos que aquí todavía defendemos la clase obrera. Estamos conmemorando nuevamente el primero de mayo, reivindicando los derechos de los trabajadores y buscando que en nuestro país se vea una situación más justa y más social para todo el movimiento obrero. No solidarizamos con el sentimiento del pueblo, con las 20 víctimas del edificio colapsado en Blas de Leso, un pueblo hoy que exige justicia, que exige que la autoridad a la cabeza del señor Manolo le responda a esta familia, a estas víctimas, porque hay seis muchachos también que están en cuidados intensivos. Esperamos que estas manifestaciones le hagan entender al sistema que los obreros merecemos condiciones dignas de trabajo, merecemos salarios dignos para nuestra familia y que también se respeten los derechos laborales conseguidos a través de la lucha y de la sangre de muchos Obrero. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!